Bienvenidos una vez más a TheBendingoFaceUp.DeadGods. Vamos a seguir jugando con Kiperiano contra... ...la bestia. Porque, pues, es divertido. Que te salgan cosas muy locas. Me arriesgo. Muy bien. Dos. ¡Ay, Dios! Activé el sin querer el menú de los mods. Yo dije, ya valí. ¡Ay, desgraciado! ¡Oh! No. Muy bien. Mmm, están drifteando estas cosas. Ay, por Dios, espero que ya para otra semana poderme comprar mi control nuevo. Ok. Eso fue tres. ¡Oh, que la munga! ¡No! ¡No! ¡Ay, el drift me está matando! Ok. ¡Ay, no manches! ¡No me puedo mover! ¡Ah! Es que la cruzeta también no... Ya tampoco coopera demasiado. No puedo utilizarla mucho porque se traba. Y ya me urge comprarme otro control. Ya, urgente, urgente, urgente. Ok. ¿Cinco? ¿Cinco? Nada. Vamos a entrar al cuarto dorado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dame, dame, dame! ¡Uh! Excelente, ojo de vidrio. Ah, el sol es bueno. Mago es bueno también. Ok. ¡No te atreves! ¡Ah, el maldito drift! ¡Venga! Tengo que hacer... Tengo que desconectar y reconectar esto. A ver si lo... Reconoce. Ahí está. Sí lo reconoció. ¿Qué le hago eso arregla el drift? No sé por qué. Pero no lo arreglo del todo. Bueno. Dame esto. Vamos. Ok. Me llevo pentagrama. Y yo listo, no estaría chido. Ay, eso es Locust of Death, ¿verdad? Yo listo es mejor, lo sé. Pero, chale. Ok. Ah, qué munga con esto del drift, la verdad. Ya sé que está ahí, pero no va a pasar nada. Esto me va a matar si no puedo controlar bien el personaje. ¡Ah, ah! Aquí es esquivar a Baby Plumes. Primordial. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Muerta. ¿Puedo regresarme por el Locust of Death? Nah. No lo vale. Ah, sí, se está grabando bien mi voz. Porque se me olvida revisar eso siempre que empiezo a grabar. Bueno, no pudimos hacer valer el cuarto de sacrificio. Lo meto. Lo meto. Bomba. Ok. Primero la bomba. Ay, me llevo Bob's. Bob's Rottenhead. Muy bien. Creo que me voy a esperar a unos del... del angelillo. Oh. Si no, no vale la pena. No tengo suficiente dinero. Vámonos. Venga, pues. ¿Qué falta? Ay. Dios mío. ¿Qué falta? Ah. Ven, 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 ven. No, 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 no. Ah. Bueno. Ya lo sé, John Lissan. Gracias. Puedo ver el mapa. Muy bien. No, no le voy a aventar este. El alma de Azazel. Yo hice el de Samael. Dale. Si trajera la... la cabeza de Bob cargada, esto ya hubiera acabado. No, no. No, no, no. Piri, pipi. Ok. Tururururum. Vemos. Mantente afuera más de dos segundos. no trato del ángel bueno vamos a la tienda entonces le confío más a la tienda que a los tratos digo a los ítems de jefe así que a ver que me depara la ruleta rosa ok lagrimas smelter no me sirve ok 120 ok 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 lo tomo muy bien no sé no quiero milter y sac no vale la pena ok hermit genera de esperarse que pasaría en algún momento pero no esperaba que en este momento a ver quién es mejor tu o yo no manches 3 de 5 primero aquí ok pluto excelente esto es mister boom me combino más la que traigo chale que crueldad muere rápido muere rápido muere rápido muere rápido ah vayan voy tal vez saliendo no quiero el azaru rax bueno al menos furiel dame esto ok a ver si me da más de 15 5 6 7 8 9 10 11 perdí 4 monedas fallé bueno para alcanzar a envenenar a la dinga torre no me sirve venga ok de pronto esto se rompió maldita sea con ustedes que me dan puros grits ay dios no 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 pero bueno esto es todo el pero tómalo maldita sea todo el power a ver dame es malro cándale quiero sacrificar toda mi velocidad ay desgraciado en serio bueno dame lo que más da muy bien que es algo útil la mierda literal muere muere ya lo se trato del diablo que triste pero pues a ver ok me lo llevo ya que el ángel no está maldita sea me va a fastidiar la existencia eso qué mal bueno esa partida no está saliendo como yo quisiera pero está mejor que que algo al menos no estoy perdiendo eso es lo que quiero decir ya soy tan lento muere muere recordemos que cada moneda es un aumento de poder así que tratemos de no perder ninguna ok nada digo no es así como que intentar obtener un corazón azul no sino más bien mosquitas ay que torpe ay corre bien bien los cuartos especiales están aquí corre bueno al menos una el primero la tienda como siempre my reflection pues a ver ok oh una de cinco ah puede ser así verdad oh dos cofres de madera que bien dame algo bueno y el judgment no tengo ningún ítem que quiera rodear no así en el siguiente piso torre no voy a tener que llevar el judgment no tengo trinquet vaya que triste está esta partida eh no tengo muchos ítems muy bien ¿cuánto me tardé? eh veintinueve no tanto ok ay no pues si me los llevo ¿no? me dio un bebé de huesos tun 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 eh es para que quiero suerte y alcance eso casi me pega muerto 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 Solo nos molestamos, y no vivimos en la verdad. ¡Ya, muérete! ¡Envy! Pues ya. Muy bien. Con calmita. Calma. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Moneda. Si alcanzo a activar el 120 contra este enemigo le voy a bajar mucha vida, pero... El problema es ese. Activar el 120. Es el siguiente. ¡No! 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 Ataca, cuerpo Maldición Desgraciado No, 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 el drift Justo en ese momento me empecé a dar otra vez el drift Vamos bien, vamos bien, vamos bien Si lo matamos, si lo matamos Si, me choca que los cuerpos no funcionen en esta A ver Muere, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve para arriba Maldita desgraciada, muere Ya, ¿no? Dos tercios, ¿ya están? Eso es Está muerta Desgraciada, maldita La neta es que ese Ips más cara me salvó la partida Sin el Ips más cara esto no hubiera sido posible No manches Qué cerca estuvo eso Bueno gente, pues nos veremos en el próximo capítulo De The Panic of Faith Que repentan de Scott Ya saben, dejemos su comentario, su suscripción Su like, sígueme en redes sociales Y en Discord Todos los links están abajo Nos vemos ¡Corte!